¿Qué pasa chavales? Bienvenidos un día más al canal, bienvenidos a TheAzed Bueno, vamos a continuar con la parte 4 chicos Ya sabéis como va esto Lo primero que vamos a hacer con el dinero que he ahorrado estos días Vamos a mejorar armas, vamos a comprarlas Como veis aquí, podemos comprar ya la escopeta de doble cañón Ahí está, la compramos Y la vamos a probar ahora después Vamos a mejorarla un poquito, a ver que arma hay por aquí Después nos van a dar este arma Bueno, vamos a mejorar la escopeta Uff, lo que pasa es un poco cara Lo que pasa también es que vamos a tener que elegir entre escopeta o ballesta Entonces vamos a hacer el cambio, así que voy a mejorarla Pero me da un poco de rabia, eh chicos A ver, a ver, a ver Vamos a mejorar un poquito A ver, a ver, a ver Y esta también, mira va El dañete, vamos a mejorarle el daño Ahí está, ahí va Por la ballesta Me da un poco de rabia porque me gusta la ballesta Sobre todo para empezar las partidas Pero bueno A ver por aquí, puedo reclamar experiencia Bueno, nos vamos a meter ya Ya de ya Hay que meterse en esta zona residencial número 4 Para poder desbloquear la zona residencial número 5 Así que, bueno La escopeta Yo, yo que de lejos Da, pero vamos Que dará poquito Entonces hay que utilizar Aquí está En la cabeza Vamos con la pistola Y ahora de cerca Si eso Vamos probando la escopeta, eh Siempre empiezo los vídeos Que me cuesta un montón apuntar Ahí está En la cabezota En la cabeza Muy bien Vamos Vamos bien, eh chicos Muy bien En la cabeza En la cabeza Bueno, de momento No vamos a No estamos utilizando la escopeta No Se nos acerca Así Alguno Y vamos a utilizarla ahora ¡Mátalo! No, 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 no Pues no sabría que tiros Quizás Madre, si Se me están colando por aquí A ver Escopeta Haz lo tuyo Ah, se pueden disparar dos veces seguidas Ahí está Bueno, pues No está nada mal La cerfa Ahí está Dos veces Doble cañón Uy, lo has fallado, David Que has fallado, men Bueno, bueno, bueno Está aquí también El listo de la clase Y ya estaría, ¿no, chicos? Efectiv y wonder Como veis ahí, chicos Solo faltarían tres misiones más Vamos a abrir De momento una cajita Mira, vamos con la verde Bueno, le he dado A la del centro ¡Uf! Experiencia A mí, la verdad Que no sé para qué será la experiencia Pero me gusta más Que me den monedas O billetes, ¿eh, chicos? No sé a vosotros Pero a mí me gusta más eso Venga, vamos con otra Vamos a seguir probando Nuestra escopetita Bueno, de momento Vamos con la pistola Muerto La cantidad de balas Que estoy fallando por aquí Ahí está, muerto Muerto ese pequeño zombie Hombre, no me recargues ahora Con este Que tiene mucha prisa, ¿eh? Dale, dale En la cabeza Sí, mezcla Bueno, 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 bueno ¡Uy, tío, de la cabeza! ¡Pero bueno! ¡Pero bueno! ¿Pero esto qué es? Si me han colado Bien colado Bueno, chicos Revienta ¡Revienta, hombre! No te pongas ahora a largar Revienta Escopeta, revienta ¡Pum! ¡Pum! Ahí está Está faltando ¿No, chicos? Esa buen la dice Si me ha colado Muere, hombre ¡Muere! ¡Muere! ¡Uf! Que mal lo he pasado Esta vez Mejora disponible Vamos a mejorar La escopeta A ver si No sé Hiciera un poquito Más de daño A ver Podemos mirar Podemos reclamar Por aquí Cositas Mejorar Mejorar Velocidad de recarga Estaría muy bien Munición El daño ¿Por qué no? El dañete, chicos El daño Claro que sí Vamos allá Dos misiones Quedan Quedan Esto de teléfono No hay ¿No? Si me he dado Si me he dado Lo que pasa es que ahora Puedo gastar más balas Porque me lo permite La escopeta Claro La escopeta La utilizamos bastante Bueno 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 Uf En la cabeza En la cabeza Escopeta Escopeta No Dale Mierda 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 Me lo he comido Dale Vamos a cambiar Recambia Recarga 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 Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Dios mío Que pienso He fallado Vaya Vaya Que rabia No tengo balas Vengo sin balas No me jodas Puedes pulsar el botón No me da munición Desastroso Desastroso Chicos Pero al menos Me han dado la misión Vamos a echarnos La última partida Y abrimos La cajita que nos dan Por tercera misión Consecutiva Y nada A ver si no la cagamos Tanto No hay que Gastar tantas balas Es que ya me llevas Bueno Le he dado Pero ya me llevas Como los mato Desde esta distancia Bueno No está mal Le he dado Le he dado en la cabeza Muerto 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 Buena David Buena Oh buena Otra Buenos tiros Buenos tiros Bueno chicos Lo estamos haciendo bien Y sale Y sale En la cabeza Ojo Con esta Ojo Y con este Ya ni te cuento Muy buena Muy buena Muy buena Estamos haciendo bien Chicas A ver A ver Eh 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 Que tiros Que tiros Joder 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 Miguel Joder Miguel Joder Miguel Recarga 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 Que vaya día Vaya día Chicos No está saliendo muy bien Lo de la escopeta Para nada Para nada 38% Hemos conseguido 38% Chicos Que pésimo Que pésimo Porcentaje Pues nada Pues ya estaría Vamos Nos hemos pasado La oleada De zombies Ahí está Nos da Esa misión Que faltaba Para desbloquear La siguiente fase Vamos a abrir Cajita Ahora Se desbloquea Nuevo lugar Listo Vamos a coger La cajita roja Bueno Muy buena cantidad De monedas Si señor No quiero ver vídeos Y nada Se desbloquea Esta es la parte 6 La zona residencial Número 5 La última Zona residencial Después No sé dónde pasamos Exactamente Será A otro sitio Parecen como granjas O graneros Y nada La cajita gratis La hemos abierto ya Y hasta aquí El vídeo de hoy Chicos En el próximo Seguiremos Mejorando armas Comprando nuevas No No me ha ajustado Mucho La escopeta Me he tragado Bastantes zombies A ver Que está bien Chicos Pero No sé por qué Me ha parecido Más efectiva La ballista Para empezar a disparar Desde lejos Y nada Hasta aquí El vídeo de hoy Chicos Como siempre Dejar un gigantesco like Si no lo dejáis No seréis sexys Y nada chicos Hasta luego Chau ¡Gracias!